Te busqué en el rostro de los otros y no te encontré Sigo guardando tu foto, creo que perdí El tiempo cuando siempre se trató de ti Una vez el eterno Y tú que no estás junto a mí Tan solo podría cerrar los ojos y verlo Pero recuerdo, tú no estás aquí Y cuando la noche es larga Recuerdo reír contigo Aunque a veces sin sentido Caí en el juego del instinto Pero un giro en el destino Te dejó en otro camino Te busqué en el rostro de los otros y no te encontré Sigo guardando tu foto, creo que perdí El tiempo cuando siempre se trató de ti El tiempo cuando siempre se trató Lo siento Si te digo que te necesito Intento usarlo pero es tan difícil Cuando la noche es larga Cuando la noche es larga Recuerdo reír contigo Vamos a reír Te busqué en el rostro de los otros y no te encontré Sigo guardando tu foto, creo que perdí El tiempo cuando siempre se trató El tiempo cuando siempre se trató de ti El tiempo cuando siempre se trató de ti El tiempo cuando siempre se trató de ti De nosotros 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 De nosotros